Música 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 a la cabina, vuelo alto como un avión, controlo el juego con vosotros lavar al capón, cuento dinero en máquina, vízame en lo de un plan, en tu puerto hay mujeres, gente escando y en el lobby, tirador esperando con mi padre, got my money, para saldarme y yo saben que yo tengo un atomy, tambor es nada funny, entreballo el buen atomy, vacilando con short sustancia, you know we coming, siempre sorprendo, preguntan como lo hago, están hablando bien de mi, saben que tu madre me cago, mis prendas hablan volví, te dicen vete pa'l carajo, yeah este flow, sí, demasiado por encima, trabajo duro, siempre preparando en la cocina, lo tengo activado, como fuga, cocaína, sustancia musical, todo suena en tu cocina, este flow, sí, demasiado por encima, trabajo duro, siempre preparando en la cocina, yo tengo activado, como pura cocaína, sustancia, sustancia, pronto en tu cocina.